Un día, un día, un día Y mientras tú vas soñando Te voy rezando como eres tú Y mientras tú vas soñando Te voy rezando como eres tú Lo cantamos todos, ¿cómo dicen? Que es la que más te olvides Que más te olvides Que es la que más te olvides ¡Suscríbete! 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 ¡Girá palmas, palmas, arriba! ¡Girá palmas, palmas, arriba! ¡Centella! Y nos vamos a aguantar, señor ¡Centella, paga lo que me debes! ¡Bella caja, bella caja! ¡Centella! Y nos sentimos la sopa en donde vivimos Y nos sentimos porque en tu casa no vivimos ¡Acá está bien! ¡Acá está bien! ¡Girá palmas, rua! ¡Acá está bien! ¡Centella, paga lo que me، ! ¡A la objection se pueda pasar y tu casa no vivimos ¡A la urgentidad! ¡Assá sea, Dios! ¡Volviste aquí como canta aquí ser feliz! ¡Volviste, pañé. ¡Sá el pie de muév WordPress! ¡Al partir da la mujer trabajadora, ¡Volviste aquí también! ¡Corre saldo, corte aquí, conforme he ido! ¡Cantella, bienvenida! ¡LAVITO DOCTORO LIÓN TRABAJADORAS unnecessarily Estamos pinchadoras, las mujeres trabajadoras, la bata de la mano. Sigue bailando, sigue gozando. ¿Cómo? Sigue bailando, sigue gozando. ¿Y dónde están las mujeres que no trabajan? A ver. No, no. Todas mujeres trabajadoras, ¿sí o no? Hay la coñeta, no se coñeta. Segura. Para la familia Maguilla, también Fabiola Piñera de los Gerson. Por esos sonidos negros de amor, mi vida yo te quiero dar. Por esos sonidos negros de amor, mi vida yo te quiero dar. No te jada, no te sorrisas, yo no me puedo olvidar. Maguilla. Por esos sonidos negros de amor, mi vida yo te quiero dar. Por esos sonidos negros de amor, mi vida yo te quiero dar. ¿Cómo eso? No te jada, no te sorrisas, yo no me puedo olvidar. No te jodan, no te sorrisas, yo no me puedo olvidar. No te jodan, no te sorrisas, yo no me puedo olvidar. No te jodan, no te sorrisas, yo no me puedo olvidar. No te sorrisas, yo no me puedo olvidar. Por esos sonidos negros de amor, mi vida yo te quiero dar. Por esos sonidos negros de amor, mi vida yo te quiero dar. Por esos sonidos negros de amor, mi vida yo te quiero dar. No te jodan, no te sorrisas, yo no me puedo olvidar. No te jodan, no te sorrisas, yo no me puedo olvidar. Por esos sonidos negros de amor, mi vida yo te quiero dar. No te jodan, no te sorrisas, yo no me puedo olvidar. Y todo el día, sentándolo, sentándolo, hey, hey, sentándolo, sentándolo. A ver, no te jodan, no me puedo olvidar. Chico, sentándolo, sentándolo, hey, hey, sentándolo, sentándolo, hey, hey, sentándolo, sentándolo, para la gente de Irrigación Santa Rosa. Una tarde que conocí, y esa tarde me enamoré, con tus sojitos, con mi carvín, me arroba el corazón. ¡La vía! Una tarde que conocí, y esa tarde me enamoré, con tus sojitos, con mi carvín, me arroba el corazón. La gente de Irrigación Santa Rosa, la vía. María García, también, también, también. Una tarde que conocí, y esa tarde me enamoré, con tus sojitos, con mi carvín, me arroba el corazón. Una tarde que conocí, y esa tarde me enamoré, con tus sojitos, con mi carvín, me arroba el corazón. Y las palmas, arriba, y las palmas, arriba. ¿Dónde están las palmas, a ver, gente bonita? ¡Quintana! Cintura, 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 cintura. ¿Quién está madrugada? ¿Quiénes mandan? ¿Quiénes mandan? ¿La mujer y los valores? ¿Las mujeres? ¿Están seguras? ¿Por allá? ¿Quiénes mandan? Bailan, que bailan, bailan así. Cosas que gozan, cosas así. Bailan, que bailan, bailan así. ¿Y dónde están las mujeres? A ver, arriba, para vos. ¡Quintana! ¡Quintana! Todas las mujeres, con las manos arriba. 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 Todas las mujeres, con las manos arriba.